Adelaida Adelaida infeliz tan infausta de quererla con tanta pasión Ella a mí me juró que en el mundo solo yo era su grande querer Hoy que siento un cariño profundo tengo miedo a esa dicha perder Ya mañana se embarca de la vida Ya se marcha muy lejos de aquí Se la llevan sus padres a Francia Sabe Dios si se acuerde de mí No te vayas en el día de la vida No te vayas niña a sufrir No hay remedio, mis padres me mandan Es preciso que debo a partir A lo lejos se mira una vela Que a la playa se acerca con calma Es el barco que viene a estas tierras A llevarse a la vida de mi alma Denme copas muy llenas de vino Denme copas de fuente licor Para ver si borracho y olvido A ese barco tirano y traidor